¿Estás buscando una opción para todas las temporadas? Esta es la playera para mujer, manga larga, licra, no deportiva. En calidad número 1, etiqueta León. Vas a encontrar un promedio de 255 piezas aproximadamente. Recordarte que nuestras pacas son de 100 libras, viene en su mayoría de mujer, tallas regulares. Aquí te las muestro. Diferentes estilos, diferentes opciones. Recordarte manejamos este proveedor y otro proveedor. Por si te interesan, también manejamos playeras de mujer, manga corta. Si te interesa esta mercancía, puedes contactarnos en el más 1-915-955-1468. Por aquí te sigo mostrando promedio de 255 piezas aproximadamente en la paca de 100 libras. Esta y otras opciones las encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.